Y el sistema Mendotran ya cumplió un mes desde su implementación. Los usuarios dicen que la información sigue siendo confusa, además de que faltan carteles en las paradas. Tenemos que estar preguntando para saber a dónde va, qué colectivo es el que va, a dónde nos deja. ¿A una hora, un mes después de que se haya implementado? Después de un mes, seguimos igual. Tengo que parar y preguntar si va a cierto lugar, y recién para subir, abordar y ir al destino que yo voy. Así que todavía no estamos seguros con el tema de los carteles. ¿Y a través del celular, de las aplicaciones, de internet, lo pudo hacer o ni siquiera se metió? Sí, sí, en Mendotran, en la web también, pero no sale bien específicamente la información de los recorridos. Me he fijado en internet, también he preguntado a los choferes, a otras personas vecinos del barrio. Lo estoy aprendiendo. No he salido mucho en esta época, pero bueno, hay toda una serie de cambios. Esta parada estaba, allá estaba esperando, buscándola, y bueno, ahora la encontré. Está bien el cambio, porque acá, mayormente, en todo este lugar del FUSH, hay muchas personas mayores, y en la cual, que antes pasaba el 42 y el 46, y a las personas, igual a mí y todos, nos dejaba bien en el centro. Ahora pasa un solo colectivo, que es el 401, y se terminó. O sea, perdiste ese colectivo y olvídate, esperar el otro. Nos dejaron abandonados. Nos han mandado una sola línea, que es el 310. De esa línea, solamente nos dejaron más cerca, lo que es la calle San Martín, de Chacabuco, hasta la calle Peltier. Peltier solamente pasa un micro, que es la 914 y la 915, y nos deja solamente cada una hora pasa. No estamos reclamando, tenemos el número de reclamo, pero hasta ahora no tenemos ninguna solución. No estoy conforme, porque pienso que se tendría que haber hecho más de a poco, instruyendo y habiendo señalizaciones suficientes antes de largar el cambio.